Y les contamos que la cantante mexicana Natalia Lafourcade transportó con su voz al público costarricense a sus recuerdos más profundos durante su presentación este 11 de abril en el país centroamericano. El recinto donde se presentó Natalia Lafourcade en Costa Rica lució abarrotado para que esta unión de dos fuerzas latinoamericanas hicieran homenaje a la música del continente y a la trayectoria de Lafourcade. Esa mezcla de nostalgia, gozo y pasión acompañó a unas 7000 personas durante el concierto de La Mexicana junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. El concierto inició con Vámonos Negrito de su álbum Hasta la Raíz que la llevó a ganar 5 premios Grammy Latino. Lafourcade hizo una parada en Costa Rica donde el público la recibió con los brazos abiertos para una noche de ensueño. Fue a las 8 y 15 que Lafourcade entró al escenario con un vestido verde y con el cabello trenzado como si hubiera salido de una fotografía antigua de México. Tú me acostumbraste. El concierto continuó con el bolero Tú me acostumbraste que es parte de Musas, el álbum que Lafourcade escogió para honrar la música latinoamericana. Más adelante en medio de los gritos de emoción del público la banda empezó a tocar Recuérdame canción principal de la película Coco y que solo unos meses atrás Lafourcade interpretó en la ceremonia de los premios Oscar. Antes de Lafourcade el grupo costarricense Entre Líneas comenzó la jornada con su repertorio original. El grupo aprovechó al máximo el tiempo que estuvo en el escenario para tocar sus temas más conocidos. Como en la mayoría de sus conciertos el cuarteto Tico combinó el sonido del rock con elementos electrónicos para darle una bomba de energía al público que tenía enfrente. Natalia entonó temas conocidos por el público como En el 2000 y Un Pato que pertenecen a los inicios de la carrera de solista de La Mexicana. Natalia entonó temas conocidos por el público como En el 2000 y Un Pato que pertenecen a los inicios de la carrera de solista de La F decisions. El concierto finalizó con la ovación de una audiencia que se puso de pie para bailar Danza de Gardenias, tema con el que Natale se despidió por esta ocasión de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal!